...de bañarme... ...sí, cuando lo ves sentí, como ya no hay esa... ...sensación de... ...te quería ver... ...te veo que todos los días sentí, puedes vivir... ...pero aquí no, aquí se topa que... ...todas estas personas que están adentro de este... ...se topan con Stacy Jacks... ...que lo que viene a ser Stacy Jacks en la obra es que... ...el lugar, están a punto de derrumbarlo... ...porque ya no genera impuestos al principio... ...y entonces, el dueño del lugar dice... ...le voy a hablar a Stacy Jacks... ...para que él venga a hacer un concierto aquí... ...porque de aquí nació él... ...era también muy común que las bandas... ...que fueron muy, muy famosas... ...nacieron de los andros, de pequeños andros... ...en Los Ángeles... ...entonces, fue el caso de Stacy Jacks... ...que empezó a tocar en el borde... ...y cuando este lugar está quebrando, el dueño dice... ...le voy a hablar y... ...brother, yo te eché la mano cuando empezabas... ...ven y échame la mano... ...y Stacy Jacks dice... ...va a tocar al borbón... ...llega al borbón... ...pues hace de las uñas... ...no tiene límites... ...todo eres previsivo... ...se encuentra con mujeres... ...la toca... ...a los hombres se trae la cara... ...está topado todo el tiempo... ...este... ...de repente... ...señala algo y... ...y el tema del que estabas hablando... ...se fue... ...y ya está... ...está... ...está... ...es muy chistoso además... ...que lo que hace es... ...es chistoso... ...la primera reacción cuando... ...a otra cosa... ...esto de la realidad... ...es muy curioso porque... ...él logra... ...Stacy Jacks logra... ...que una reportera... ...loja su código de ética... ...ese es el... ...nivel de sexualidad... ...que transmite... ...Stacy Jacks... ...o sea... ...le dice... ...Stacy Jacks... ...sabemos que te estás lanzando... ...como sonista... ...eres cantante de la banda... ...Arsen... ...y lo primero que hace... ...a este tipo... ...es que le agarra... ...el mano... ...y se le alambre... ...y la saborea... ...y dice... ...ah...sí... ...o sea... ...ya la probé... ...está loco... ...está fantástico... ...les va a encantar... ...¿te identificas? ...te identificas un poco... ...bueno... ...te identificas de nada... ...con tu personaje... ...no... ...porque... ...está loco... ...de la palabra Lupita... ...ahorita... ...no... ...pero en... ...nada... ...estás dentro de su personaje... ...estoy literalmente... ...dentro del personaje... ...lo estoy disfrutando... ...muchísimo... ...estoy contento... ...con el elenco... ...que ha apuntado... ...Gerardo Quiroz... ...es... ...de verdad... ...yo creo que... ...es de resaltarse... ...lo que está haciendo... ...Gerardo Quiroz... ...sí... ...híjole... ...no es que ha animado en nada... ...esta es la producción... ...más grande... ...de América Latina... ...del... ...del... ...de Rojo Beyes... ...que se ha presentado... ...por la simple... ...escena que tiene... ...el Centro Cultural Teatro 2... ...la producción es... ...bestial... ...es enorme... ...es enorme... ...literal... ...este... ...va a ser una... ...experiencia... ...la gente va a vivir... ...van a querer verla... ...diez... ...quince... ...veinte veces... ...de verdad... ...es... ...es...